Este es un video sobre la reconstrucción de Christopher Alton. Listo, lo vamos a hacer de una vez. Vamos a hacerlo U, R, U', R2, U, F, U, F', R, U', R'. Bueno, lo que hice es mirar como esta barra, a ver si tenía alguna solución posible. Y lo que hice fue dejarlo hacia atrás. La reconstrucción fue R2, U', R, U2. Y esa fue la solución del cubo.